¡Ti, ti, ti! ¡Mira, está muy bien! ¡Mira, está muy bien! ¡Así! ¡Ay, ay! ¡Así! ¡Es que yo estoy aquí! ¡Agárralo, agárralo bien! ¡Mira, mamá, ven! ¡Agárralo bien, Agárralo bien! ¡Venga, venga! ¡Así! ¡Venga, Miki! ¡Venga! ¡Muy bien, hazme! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué lindo! ¡Uy! ¡El qué! ¡Ay! ¡Está tortita! ¡Cogeré la cabecita por debajo!